Los ángeles están diciendo, un enorme milagro viene hacia ti. Mensaje de los ángeles, Dios hoy. Comencemos. Queridos ángeles del cielo, hoy escucho vuestras palabras y siento la presencia de vuestras alas a mi alrededor. Me decís que un enorme milagro viene hacia mí, y en este momento siento mi corazón latir más fuerte de emoción. Os pido que me ayudéis a abrir mi corazón y mi mente para recibir este milagro con gratitud y humildad. Sé que vuestra presencia me guiará en el camino y que vuestras bendiciones me acompañarán en todo momento. Que este milagro me permita seguir mi camino con confianza y valor, y que me ayude a superar cualquier obstáculo que se presente en mi vida. Os agradezco, ángeles del cielo, por vuestra protección y guía divina en todo momento. Que este milagro también me permita ayudar a los demás y ser una luz para aquellos que necesiten mi ayuda y amor. Que mi corazón siempre esté lleno de gratitud y que mi mente esté abierta a todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecer. Gracias, ángeles del cielo, por estar siempre a mi lado y guiarme hacia mi destino divino. Que así sea. Amén. Si esta oración te ha ayudado, por favor dale like, compártela con quien más lo necesita, y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz.